Una encuesta dice que el 83% de los canarios se encuentra satisfecho con su empleo, aunque en el caso de La Palma se posea la mayor tasa de paro de todo el archipiélago canario. ¿Se podrá contrastar la información del paro frente a la del trabajo de los canarios? De todas maneras, es un asunto que todavía sigue preocupando. Por otro lado, a nivel deportivo, toda Europa estará pendiente de nosotros para presenciar una de las carreras por montaña más duras de la isla de La Palma y Canarias tras la Transvulcania. Les hablamos de la Cabra Trail, que tendrá lugar el próximo sábado 11 de octubre. Una carrera donde muchos fondistas europeos que deseen participar están invitados a hacerlo, para que se promocione Punta Llana como un referente a nivel internacional. Estos y otros asuntos los analizaremos en el primer informativo de 2014 que comienza ya. Así ha empezado de boca llena el año 2014, con la primera y gran nevada del año. Son fotografías que nos han llegado desde el roque de los muchachos y de la ruta de los volcanes. Muchas personas, como ven, no han querido perderse estampas como esta para fotografiar. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos al primer informativo de Punta Llana del año 2014. Vamos a empezar con la noticia que más inquieta a algunos, que es el presupuesto del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Punta Llana aprobó hace más de un mes las cuentas para 2014, o lo que es lo mismo, los presupuestos que tienen una prioridad de garantizar los servicios básicos, los servicios sociales y educativos que presta el consistorio. Son esos servicios básicos necesarios para la población como la guardería municipal, servicio de ayuda a domicilio, viaje anual para los mayores, etc. Son unas cuentas que cumplen con la ley de estabilidad presupuestaria y que tienen un importe de unos 2.700.000 euros, con el voto a favor del Grupo de Gobierno PSOE-PP y en contra de Coalición Canaria. Además, un 11,5% está destinado a invertir en las ayudas FEADER, que son las subvenciones destinadas a la mejora de la calidad de la vida en las zonas rurales. Presupuesto de unos 19.900 euros para la obra de la Plaza del Molino en el barrio de Santa Lucía, que consiste en el remate de los muros exteriores. Ahí como ven la colocación del piso. Como veis ahí en esas imágenes, así mismo se han sembrado árboles y se ha mejorado la jardinería. Una plaza que cuenta con un parque infantil ya concluido hace unos meses y es una obra realizada por los propios medios y trabajadores del ayuntamiento. Se han acometido también obras de acerado en la ribera y la segunda fase de la Plaza del Alaje, que se sitúa en el barrio de Tenagua. Además, se mejora la vía de entrada, ampliándola para que el radio de giro cumpla las recomendaciones de seguridad vial, dejando una vía de acceso en sentido único tanto para entrar como para salir, es decir, para la incorporación a la carretera general. El importe invertido en estas obras ha sido de unos 26.000 euros y se han ejecutado con la maquinaria del personal del ayuntamiento. Coalición Ganare de Punta Llana va a solicitar en el próximo Pleno Municipal unas mejoras en el transporte para los alumnos que estudian en el IES Virgen de las Nieves, de Santa Cruz de La Palma. Según explican los nacionalistas, es un desplazamiento cubierto por el propio servicio regular de transporte de pasajeros y los chicos y chicas se tienen que bajar en la parada de la carretera general donde no existe marquesina, por lo que al llover tienen que caminar 300 metros hasta la llegada al centro. Otro problema, indican, es la seguridad, ya que se trata de una carretera de mucho tránsito, cerca de una curva y en medio de un barranco. Tanto es así que los padres optan por llevar a los niños justo a la entrada del instituto. De esta manera, los nacionalistas puntallaneros proponen que los autobuses accedan al propio centro escolar o que se establezca un transporte específico para el alumnado de bachillerato. Durante la última semana de este mes, Canarias ha estado muy pendiente del fuerte viento que ha azotado a las islas. En el caso de La Palma, es precisamente la isla más afectada por el vendaval y que ha causado graves daños en los invernaderos de charco verde en Portonaos, la cristalera del Hotel Sol, el vuelco de algunas embarcaciones y lo que es peor, se esperaban unos 4.000 turistas que iban a visitar La Palma porque no pudieron atracar dos cruceros, lo que ha supuesto un palo para los comerciantes. Sin embargo, aquí en Punta Llana, como ven, en este vídeo que hemos grabado, apenas ha soplado el viento y ha habido pequeñas descargas de chubascos. Lo decíamos al comienzo de este informativo en la pequeña reflexión que yo les hacía de la satisfacción del trabajo. Según el barómetro del RAN-STAD, el 83% de los canarios consideramos satisfactorio nuestro empleo nacional, sobre todo los hombres de entre 45 y 54 años con un nivel formato medio. Por detrás del País Vasco somos la segunda comunidad donde más satisfacción de trabajo existe. Comenzamos los deportes con la Cabra Trail, ya que será un prestigio para toda Europa. Este año la carrera por montaña de Punta Llana se convertirá en un referente internacional porque estará incluida en las series de European Mountain Marathons y también a través del Seven Continues Trophy. Con ello conseguirán que participen cada vez más los corredores y mejoren la prueba como un referente para hacer senderismo en Punta Llana. La primera edición de las EMM participarán cuatro países con un total de nueve eventos que compondrán la serie, ampliándose a doce eventos en 2015 con siete países del continente europeo. De esos nueve eventos, seis se disputarán en suelo español. Dicha presencia es posible ni más ni menos que por una decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Punta Llana con el objetivo de que Punta Llana se promocione a través de las carreras de montaña y del senderismo. La quinta edición de la Cabra Trail está previsto que se celebre el próximo sábado 11 de octubre para que puntúe en la primera edición 2014 de European Mountain Marathons. Y ya que estamos hablando de pruebas por montaña, vamos a hablarles de otra prueba que precisamente es la más dura de La Palma y la Cabra Trail la segunda más dura. Les hablamos también que la Transvulcane 2013 ha sido elegida la mejor Ultra Trail de España, según afirma la red social Phoenix Air, especialista en deportes. Además cuentan que es para muchos la más espectacular del año, destacando la gran organización, el recorrido espectacular por una isla preciosa y un ambiente inmejorable en compañía de los mejores ultrafondistas del mundo, animando a vivir la experiencia. Dejamos los deportes para hablarles de un estreno. Desde el pasado martes 7 de enero DPS Televisión ha estrenado una nueva red social, su nueva página en DPS Televisión en la que esperamos ganar mayor protagonismo a la audiencia y seguir dando la mejor información, cada vez más y mejor, que eso es lo que esperamos. Nos hemos estrenado ni más ni menos que en una red social que ha estado demandada por muchos espectadores. Se trata de Facebook. Para visitar el portal nada más hay que introducir facebook.com barra DPS Televisión o buscarnos en Facebook como DPS Televisión. Gracias a todos por hacer una televisión de calidad y la pionera en emisiones por internet. Pues ya saben el eslogan que tienen que visitar para nuestra página web para poder acceder a los contenidos de DPS Televisión. Y bueno, hoy nos vamos a despedir en buena compañía. La exposición de Garafía, Imagen de la Palma de los años 60, ha dado mucho de que hablar para ayudarnos a comprender la realidad cotidiana. El municipio de Garafía se ha descubierto como la jurisdicción más aislada de La Palma, que alberga 5.000 habitantes y ahora son 1.700. Ejemplo de toda esa vida cotidiana está de la mano de tres fotógrafos que nos muestra la vida cotidiana y diaria del ciclo de la vida, la infancia, la juventud, fiestas e incluso lutos o muerte. Con esta exposición les decimos adiós. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web, los boletines semanales, redes sociales, Google+, Facebook y el canal internacional de YouTube. Gracias por su confianza y nos vemos en el próximo informativo. Adiós. 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 Adiós.